¿Qué es la desigualdad? Tratar de imponer este día del pago igualitario tiene que ver justamente con visibilizar que la igualdad en la retribución por el trabajo de hombres y mujeres es todavía una aspiración. Y poner un día para que hablemos e intentemos visibilizar esta problemática es necesario porque hacen falta acciones para que la desigualdad se revierta. Deviene de que no siempre por trabajo de igual valor se paga el mismo salario. Deviene de que las mujeres estamos sobre representadas en las ocupaciones que pagan menos salarios, en las ocupaciones que son más precarias, más flexibles. Y también deviene del hecho de que las mujeres trabajamos en el mercado laboral en promedio, menos tiempo que los varones, porque en promedio trabajamos mucho más tiempo que los varones en el trabajo no remunerado. Cuando vamos sumando, agregando todos estos diferentes mecanismos de discriminación contra las mujeres, el resultado es que las mujeres en promedio tenemos un ingreso proveniente de nuestras actividades en el mercado laboral, en el trabajo remunerado, todavía más bajo que los hombres. La referencia mítica es la estimación que hizo la OIT, que habla de que el nivel de la brecha de ingresos laborales en Argentina es del 27%. O sea, esa es la distancia o la magnitud de esta desigualdad que todavía persiste. El trabajo en casas particulares, el empleo doméstico remunerado, ha sido históricamente casi la única alternativa de participación laboral de mujeres de estratos socioeconómicos más bajos, con bajo nivel educativo, con trayectorias laborales muy incipientes, muy precarias. Es un tipo de empleo que históricamente ha estado protegido de una manera devaluada respecto del resto de las ocupaciones. La ley del 2010 consiguió equiparar casi de manera completa los derechos de las trabajadoras de casas particulares con el resto de los trabajadores y trabajadoras, pero el cumplimiento de esa ley es muy difícil. La situación de registración ha mejorado levemente, pero todavía el 60% de las trabajadoras de este sector son trabajadoras no registradas, son trabajadoras a las que no se les hacen aportes a la seguridad social, con lo cual no tienen derecho a una prestación de salud, no tienen derecho a la jubilación cuando sean mayores. Sigue siendo una actividad cuyo ingreso promedio es de los más bajos de todos los sectores económicos y sigue siendo una actividad muy estigmatizada socialmente, y donde las relaciones de clase se entrecruzan mucho con las relaciones de género, y las relaciones de tipo serviles todavía están muy presentes. Los feminismos hoy se han transformado en Argentina y en América Latina en el actor social de la transformación más relevante, también frente a la crisis que están padeciendo los movimientos sociales en general y la avanzada de los sectores más conservadores y los gobiernos más reaccionarios y liberales. Por eso creo que los feminismos son la esperanza y la opción de resistencia y de construcción de alternativas, no solamente para las mujeres, sino para toda la sociedad.